La celebración del Día de Muertos es una tradición mexicana que se extiende más allá de las fronteras. Ahora en Toronto, Canadá, artistas y creadores mexicanos realizaron por sexta ocasión el festival Ceremonia y Tradición del Día de Muertos. Y buscamos ahora sí que compartir nuestras tradiciones. Nuestro sueño es que la gente pueda adoptar y comprender este conocimiento ancestral, ya que consideramos que es un proceso de sanación espiritual. Además de la exposición de ofrendas, música y la presencia de danzantes aztecas e indígenas canadienses, se realizaron talleres a los niños quienes modelaron catrinas con plastilina de colores y se pintaron la cara en forma de calavera. Con imágenes e información de Isabel Inclán, corresponsal Notimex. Isabel Inclán, corresponsal Notimex.